Las organizaciones criminales en México son principalmente conformadas por grandes familias, mismas que tienen estrechos vínculos que son sostenidos por los operarios. Así fue el caso del ondeado o mejor conocido como M1, un narcotraficante mexicano de alto poder para el cártel de Sinaloa. Su nombre completo es Miguel Torres Félix, que desde los inicios de la organización criminal se convirtió en figura clave y mano derecha para Ismael Elmayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Quiero darle la bienvenida a nuestro programa Impacto Mundo a Abdube Tankur, el ex consultor en temas de seguridad y crimen organizado de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Para contextualizar a nuestro público, vamos a hablar sobre un personaje que fue relevante dentro del cártel de Sinaloa, y con eso me refiero a Miguel Torres Félix, alias LM1. Y para iniciar quisiera preguntarle, ¿cómo llega una persona como Miguel Torres Félix al cártel de Sinaloa? El nombre completo, el nombre de tila de este narcotraficante era José Manuel Torres Félix. José Manuel Torres Félix se le conocía como El Hondeado, un mote que le puso los integrantes del cártel de los Beltrán Leiva. Llega al cártel de Sinaloa de la mano del JT, Javier Torres Félix, el hermano precisamente de Manuel Torres Félix. El JT, el hermano del M1, era cliente, realizaba también trabajos para la organización criminal de Sinaloa, específicamente para el Mayo Zambada, de quien se convirtió en socio. Posteriormente, esto de haber sido por allá a finales de los 90, en el año 2000 aproximadamente, con lo que se cuentan datos para precisar esa fecha, pues bueno, Javier Torres Félix es detenido en el año del 2004, por lo que el M1, su hermano, se empieza a encargar precisamente de las operaciones criminales del JT. Tenía aproximadamente unos 50 hombres que integraban su equipo criminal, y estos empezaron a reportarle al M1, estaban bajo el mando de Manuel Torres Félix. Pero era Ismael Esmayo Zambada quien de alguna manera pagaba la nómina de esa célula criminal perteneciente al cártel de Sinaloa. Así llega de alguna manera el M1 o el ondeado al cártel de Sinaloa, a integrarse al cártel de Sinaloa. Habtú, varias investigaciones o pues varios documentos relatan que el M1 tenía como un lazo estrecho con Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, pero pues a pesar de trabajar juntos, ¿cómo es entonces que el M1 se convierte en figura relevante y figura importante para el Mayo Zambada, por decir su mano derecha? Inicialmente para su hermano y para el Mayo, pero en ese entonces, pues precisamente estamos hablando de finales de los 90, inicios del 2000. El Chapo Guzmán incluso se encontraba preso en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Y el dato es que empieza a trabajar para el cártel de Sinaloa bajo el mando precisamente de su hermano y el Mayo Zambada. Ya con posterioridad sale Chapo Guzmán de la cárcel federal de Puente Grande y es cuando pues bueno, se integra precisamente a comandar el cártel del Pacífico de la mano con el Mayo Zambada, que es cuando entra la relación precisamente del Chapo Guzmán con este personaje, José Manuel Torres Félix. El tiempo en el que opera, pues básicamente sí debió haber conocido a Ovidio Guzmán, pero todavía el papel de Ovidio no era relevante en el cártel de Sinaloa, ya que al final de cuentas las operaciones estaban al mando tanto de Ismael Mayo Zambada como Joaquín Arjivaldo Guzmán Loera, el Chapo. También lo conocían con otros alias como el tío del 701, ¿no? En ese tiempo la organización de Sinaloa estaba al mando de responsabilidad de estos dos personajes. Entonces resulta complejo este tipo de aseveraciones en el sentido que haya trabajado para Ovidio Guzmán. Cuando al final de cuentas José Manuel Torres Félix muere en el 2012, ¿no? Cuando todavía no había siquiera una participación relevante de los hermanos Guzmán, de los hijos del Chapo en el cártel de Sinaloa. El de nombre José Manuel Torres Félix, el M1 holondeado, fue significativo al final de cuentas para esta organización criminal, porque cuando estalló la guerra contra los Zetas, él junto con sus hombres, que ya eran más de 100 hombres los que tenía, pelearon codo a codo contra los enemigos del cártel de Sinaloa, junto a las fuerzas de Gonzalo Insulta e Insulta del Maquio Preto, debiendo señalar que además la relevancia que tenía José Manuel Torres Félix, el M1, o el holondeado, como le denominaban también, fue por los lazos familiares que existían, en virtud de que era consuegro de Ismael el Mayo Zambada, ya que la hija de José Manuel Torres Félix estaba casada con Serafín Zambada Ortiz, hijo de este legendario líder del cártel de Sinaloa. Entonces, en ellos vivaba la relevancia que tenía el M1 dentro de la organización criminal de Sinaloa, y por eso era más el apego con la facción precisamente de Ismael el Mayo Zambada que con la del Chapo Guzmán como tal. Entonces, podríamos decir que, en efecto, el M1 se convirtió en la mano derecha y el hombre, por decirlo así, uno de los hombres de confianza del Mayo Zambada. Sí, en efecto, se convirtió en uno de los hombres de confianza del Mayo Zambada y, en general, del cártel de Sinaloa, porque no podemos diluir esta relación que existía y este control sobre el cártel que tenían tanto el Chapo Guzmán como el Mayo Zambada. Y comentaba, pues, luchó codo a codo con las fuerzas del macho Prieto para combatir precisamente a los Zetas y al cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces, tenía una relevancia precisamente operacional para el cártel de Sinaloa. Se volvió, sí, una mano derecha en esa guerra que se inició por allá en el año 2008 aproximadamente. Los vínculos familiares en el cártel o en las organizaciones criminales pues siempre son muy comunes. Y también se conoce que uno de los hijos de Manuel Torres fue asesinado por el cártel de los Beltrán Leiva. Quisiera preguntarle cómo fue visto en el radar criminal, en el radar de todos los investigadores, en el asesinato del hijo del M1. Bueno, evidentemente rompía con todas las reglas no establecidas de las organizaciones criminales y de las organizaciones mafiosas en el mundo, que es con la familia, no, el no meterse con la familia. Y evidentemente el homicidio de Atanasio Torres Acosta, que era el hijo de José Manuel Torres Félix, el M1 Belondeado. Y las lesiones severas también producidas a su hija fue echarle gasolina al fuego. Fue en el pleno año 2008, cuando iniciaba la guerra emprendida por el gobierno del presidente Felipe Calderón contra las organizaciones criminales y las disputas entre los cárteles que se daban en ese momento, precisamente esta disputa entre el cártel de Sinaloa y los aliados hermanos Beltrán Leiva, cuando se dio este evento trágico, que provocó acciones sanguinarias, dejando una estela de muertos en el estado de Sinaloa y en su mayoría pertenecientes precisamente al cártel de los Beltrán Leiva. Esto porque el M1 buscó vengar la muerte de su hijo y las lesiones que le provocaron a su hija. Esta afrenta en todo momento sobrepasa estas reglas no escritas que mencionó del crimen organizado y de las mafias desde su génesis hasta el momento actual, que obviamente muchos otros líderes de cárteles han roto en otro momento, pero que de alguna manera en ese 2008 dentro de la organización Sinaloa por los lazos familiares y la cercanía y ese tipo de vínculos tan fuertes, pues bueno, fue totalmente de alto impacto y generó una respuesta de la naturaleza que ya quedó asentada en la historia. Quizás para el mundo internacional o pues para muchos países del mundo no es tan conocido el personaje de Manuel Torres Félix, no es tan conocido el M1, pero sí quisiera preguntarle si es que la carrera criminal de este sujeto fue bastante corta como para pasar desapercibido y si posiblemente el cártel de Sinaloa siga teniendo sujetos como él en sus filas y al lado de los grandes capos. Bueno, muy interesante pregunta. La carrera criminal del M1, pues se tienen datos o se cuenta con datos precisamente que operó, operaba desde finales de los años 90 aproximadamente y muere él en el 2012, pero se hizo cargo de esta célula criminal del 2004, que era célula criminal originalmente de su hermano, el JT, Javier Torres Félix. Se hizo cargo de ella desde el 2004 hasta el 2012, fueron ocho largos años en un contexto de enfrentamiento entre organizaciones criminales, porque para el 2005 aproximadamente ya había iniciado una primera fase de lo que fue posteriormente en el 2004, para el 2006 la guerra contra el crimen organizado emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, precisamente en diciembre del 2006. Entonces, fueron bastantes años los que estuvo al frente de la célula criminal que tenía, caso del M1. Toma el liderazgo desde el 2004, como lo mencioné, hasta su muerte. 12 años de operación es lo que tuvo, 12 años de operación para la organización criminal de Sinaloa. Pues tal vez se padrecerán pocos años, pero una carrera criminal de más de 12 años, pues ya es algo considerable. Es cierto, tal vez no hay un conocimiento de este personaje como tal en Latinoamérica, pero sí en el contexto México-americano. Fue un personaje que de alguna manera dan cuenta de sus hazañas en libros, películas, narcocorridos, este tipo de corridos musicales del género regional mexicano. Incluso se volvió un referente de esta subcultura criminal méxico-americana de la narcocultura, ya que una canción dedicada precisamente a este personaje se volvió el himno de lo que denominaron el movimiento alterado, un corrido que se llamaba Los Sanguinarios del M1. Se volvió precisamente, indicó himno de este movimiento alterado naciente allá en aquellos años y era interpretado por agrupaciones musicales tanto de México como de Estados Unidos. E incluso se tiene cuenta de que existe una narcopelícula, así denominada en el argot, narcopelícula, intitulada a la misma forma que el corrido Sanguinarios del M1. Por lo que podemos concluir, podemos mencionar que la figura de José Manuel Torres Félix, el M1, fue exaltada de tal forma que se convirtió en una leyenda del cártiz de Sinaloa. Abdu, ¿alguna última cosa que debamos agregar sobre este personaje en el mundo del criminal? Este personaje que fue relevante por la parte de Sinaloa en los aspectos operacionales, logísticos y hay quienes afirman también que en el contexto financiero y decir que no pasó desapercibido, creo, ya que para el año 2010 el narcocorrido que mencionaban los seminarios del M1 ya era un hit en México y Estados Unidos. Y Manuel Torres Félix muere hasta el 2012. Entonces, desde dos años antes al fallecimiento de este personaje, la canción Sanguinarios del M1 fue un hit en México y Estados Unidos. Y también, pues es común que existan liderazgos de las organizaciones criminales que pasan desapercibido. Yo creo que es cierto, se mencionaba de José Manuel Torres Félix que su trabajo era muy en silencio, era con un perfil muy bajo, hasta el momento en que, bueno, ya se empezó a ser conocido por este tipo de acciones beligerantes en la zona pacífico del país, precisamente en esa guerra contra el cártel de los Beltrán Leiva y de los Zetas. Pero sí hay personajes que pasan desapercibidos. Hay quienes entienden el crimen organizado como una real economía criminal y a su cártel o organización criminal como una empresa criminal transnacional. Y prefieren la estabilidad de la misma y seguir obteniendo ganancias sustanciales, más allá que figurar como un gran capo, un padrino de los cárteles, de las mafias, de los sindicatos del crimen. Por eso siempre existirán personajes relevantes que pasen desapercibidos en las organizaciones criminales.